¡Suscríbete al canal! Listo, dame un USB y te bajo la presentación, ¿no? Para que lleguen a tiempo. Claro. Estamos... ¿Dónde lo dejé? Marta, ¿tienes uno? No. Espérate, yo tengo uno que es como un puntero láser. Aquí está la tapita, no debe de estar muy lejos. ¿Qué pasa? No tenemos USB. Es el fin. Presentamos Gladiator USB CAN, el primer energy drink que también es un USB. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Ingresa a www.usbcan.mx. Loguéate con tu cuenta de Facebook. Coloca la lata USB frente a la cámara de la computadora. Copia el archivo que quieras y listo. Ya está dentro de la lata. Luego podrás bajarlo desde la computadora que quieras poniendo la lata USB otra vez frente a la cámara. Gladiator USB CAN, el primer energy drink que también es un USB.